Vaisen Tenías que estarte quieta Mira, mira Mira Matale, matale, matale Él lo merece Espero que la avispa no pique a papá Papá pique muy gordo No, papá corre muy rápido Y tu bastardo Lemos la tarta antes de que vuelva la avispa ¡Mira esta kimón, patito momo de nuevo! ¡Denos mal que matan la puta abeja maya! ¡Para hacer ejercicio, papá P!